En el año 2023, en Urrao se registraron 33 muertes violentas y en lo que va corrido de este año ya son 10, razón que llevó a los ciudadanos a convocar una marcha por las principales vías. En Urrao está nuestro corresponsal Sammy Alejandro Higuita para contarnos cómo estuvo la participación. Sammy, buenas tardes, adelante. Compañeros televidentes, así es, los urraeños salieron masivamente a las calles para rechazar estos actos de violencia. La unidad de los urraeños fue notoria en las calles para generar rechazo ante las 10 muertes que hoy hacen de esta localidad del municipio con más actos violentos del departamento por fuera del área metropolitana. La idea de la marcha es hacer un llamado al gobierno departamental y nacional, ya que estos grupos armados están limitando la actividad turística en el municipio y otras actividades que derren acá también. Las camisas blancas, globos y simbolismos fueron parte del recorrido en el que participaron más de 800 personas de diferentes grupos poblacionales para alzar su voz de rechazo. Quisimos toda la comunidad salir a marchar más allá en protesta de algo, es a favor de la vida, a decir que la vida es el único valor que cada uno de nosotros tenemos y que lo debemos de cuidar y debemos de cuidar el de los demás. Estamos rotundamente estos actos que se han venido presentando y manifestándonos de una manera sana. Al llamado a los ciudadanos se unieron las autoridades en busca de apoyo para aumentar las capacidades institucionales que permitan enfrentar los grupos delictivos que están causando las muertes en su mayoría de jóvenes en el municipio. Los violentos, que no queremos violencia en nuestros municipios, no queremos ver a nuestros jóvenes falleciendo bajo armas o bajo atentados. El último hecho violento se registró el pasado 14 de febrero, donde dos jóvenes fueron asesinados en zona rural. El rechazo fue contundente y el pie de fuerza en la localidad será reforzado con el objetivo de brindar seguridad a los habitantes. Desde el municipio de Urraba informó Samuel Alejandro Higuita Cañola, en Teleantioquia Noticias, La Región Se Siente.